Y hoy tengo la oportunidad de platicar con un hombre verdaderamente polémico. El 20 de abril de 1993 en Houston, Texas, no sólo muere el comediante más importante de este país, sino el comediante más importante de la historia del mundo de habla hispana. Y nos estamos refiriendo a Mario Moreno Cantinflas. 53 películas, las que pude contar, de las cuales dicen que 39 están en litigio, dicen. Y el único hijo de Mario Moreno Cantinflas está aquí con nosotros, Mario Arturo Moreno Ivanova. Y la polémica con él empieza si es hijo consanguíneo o adoptado del gran mimo de México, de Mario Arturo Moreno Ivanova. Se han dicho tantas cosas, desde que es un junior, como si fuera un junior, es un pecado, que es un prepotente, que ha tenido problemas de adicciones, que incluso dicen que golpeó a su padre cinco hijos, uno de ellos muerto, otro en condición de calle, tres matrimonios. Él acusa a su primo, no sé por qué son primos, no me queda muy claro, de haber robado 70 millones de pesos y pretender quedarse con los derechos de las películas, porque en el hecho de muerte de Cantinflas llegó él y arbitrariamente aparentemente falsificó su firma. Esto y mucho más tenemos que platicar con Mario Arturo Moreno Ivanova. Señor, gracias, muy buenas noches. Gracias por la confianza. ¿Cómo estás? Bien, Gustavo, muchas gracias por invitarme a tu programa, por darme esta oportunidad. Y aparte quiero agradecerte el consejo que platicando me diste de hablar en cámaras, porque bien me dijiste que el que cae otorga. Sí. Estoy aquí para eso, para hablar, para contestarte todas las preguntas que tú quieras, para esclarecer cualquier duda que haya y para aclarar muchos puntos que se han tocado de mi vida. Exacto, te lo agradezco mucho. Sé que es la primera vez que lo haces, cosa que agradezco profundamente. Entramos en materia. Dicen que Mario Arturo Moreno Ivanova fue un niño, el Golden Boy, el niño dorado de su época. Pues eso no es cuestión tuya, te tocó, así te tocó nacer y como dice Cristina Pacheco, así nos tocó vivir. ¿Cómo era tu casa? ¿La recuerdas, la de las lomas de Chapultepec? Sí, cómo no. Bueno, mi papá era muy consentidor, él toda su vida anheló un hijo, por problemas de salud de mi madre. Mi madre adoptiva, Valentina, esposa de mi papá, no podía tener familia. Pero te digo, en esa casa yo llegué pues a los días, de nacido a los 15 días aproximadamente y pues ahí crecí en Reforma 2402, una casa preciosa, una casa muy grande, era poco más de una hectárea de terreno. ¿10 mil metros? 10 mil metros, un poquito más. Daba de paseo a la Reforma hasta la barranca del otro lado colindante con lo más alta. Y pues una casa donde tenía frontón, alberca, baño de vapor, un cine para 80 personas, como una sala VIP, de cuenta de las de ahora. ¡Wow! Y grandes jardines, eran casi 6 mil metros de jardín y de construcción pues igual la otra mitad. Y yo fui muy feliz en esa casa, jugaba yo mucho con mi papá, había columpios, había un carrusel, en fin. Y te digo, era muy consentidor porque pues era yo muy chico que tendría yo como 6 años, un poquito menos porque todavía mi mamá vivía. Llevó el circo a Taide a la casa, al jardín. Llevó el circo a Taide a tu casa con elefantes, con jirafas, con leones. Con todo, con elefantes, jirafas y todo. Fue mi regalo de cumpleaños. Qué privilegio, ¿no? Hombre, de verdad, digo, es algo que yo tengo muy, muy presente, muy marcado en mi memoria porque pues el despertar y ver un circo en el jardín de tu casa no es una oportunidad que cualquiera puede tener. Claro. Entonces, mi papá era muy amigo de los Ataide y le dijo, ¿sabes qué? Quiero sorprender a mi hijo en su cumpleaños, vamos a ponerle el circo. Y pues las carpas, obviamente no creo que haya sido la carpa gigantesca del circo normal, pero sí montaron una carpa y llevaron elefantes, llevaron un oso que bailaba. En fin, y a todos mis amiguitos de la escuela, de primaria, de preprimaria, nos divirtieron ahí los del circo a Taide. ¿Con sanguíneo o adoptado? Porque ahora se ha venido manejando y yo pensaba, antes de ponerme a estudiar tu biografía, que eras adoptado y veo que hay la otra vertiente de una señora norteamericana con quien tu papá, el señor Cantinflas, tuvo un que ver y que producto de esa relación naciste. ¿Tú cuál es la realidad? La realidad es esa. Mi papá conoce a mi mamá biológica, Marion Roberts. Ella viene aquí a México con un grupo de amigos y sus amigos la dejan aquí colgada, se puede decir, con la cuenta del hotel, en el Hotel del Prado. ¿En el centro? En el centro. Ella, pues, al verse abandonada por sus amigos, sin dinero, sin cómo pagar la cuenta, le dice al gerente del hotel, pregunta y dice, oiga, ¿cómo puedo hacer para salir de este lío? Él le aconsejó que fuera a ver a Mario Moreno Cantinflas a su oficina, porque ayudaba a todos. De hecho, fue a su oficina, la vio, lo que me platican es que después la vio en el hotel, arregló que se pagara todo y, pues, ahí fue un flechazo. Posteriormente, cuando mi papá estaba filmando la película Pepe, en Los Ángeles, California, en Hollywood, ella va y lo visita, en diciembre de 1959, y yo nazco el primero de septiembre de 1960. Coincide, ¿no? Claro. No, y aparte, déjame decirte que mi papá, cuando yo cumplí 18 años, él me dijo, me previno. Dice, mi hijo, yo te voy a prevenir de todas las amistades o buenas o malas que te quieran platicar una historia verdadera de tu vida. Me invitó a cenar y, pues, realmente yo no sabía lo que me iba a platicar. Me platicó esa historia de que mi mamá adoptiva, su esposa, Valentina, no podía tener hijos, que habían intentado los 35 años de matrimonio, pero por cuestiones de salud no le era posible. Que había conocido a una persona, a otra mujer, que nunca me dijo el nombre, pero así lo manejó. Me dijo que yo había nacido en Dallas, en el hospital de St. Peter's, que a los 15 días me había traído a México. Y, pues, él, él es mi padre, la que es adoptiva es mi madre, Valentina. Ok, ahora. Pero déjame decirte una cosa muy interesante. Hace unos meses, de hecho, en vísperas de Navidad, por las nuevas cuentas estas de Facebook, todo de la tecnología, me contactó una señora de nombre Jane Manson, que vive en Plano, Texas, amiga de mi madre. Y ella se conoció, cuando mi madre se embaració, se conocieron en una parada de un autobús. Y empezaron a platicar y ella la invitó aquí a México y conoció a mi papá. De hecho, ella vino en el avión cuando me entregaron a mí. Y me platica que al avión subieron, antes de bajarse todos los pasajeros, el abogado de mi papá, un licenciado Ugalde. Y te digo que le creo porque me dijo los nombres. Y el señor socio de mi papá, el señor Jack Gelman. Entonces, Jack y el licenciado Ugalde me llevaron a la casa de reforma. Y ahí es a donde mi papá le dio la noticia y la sorpresa a su esposa, a mi madre Valentina, que inmediatamente me acogió con todo su amor. Y pues fue mi madre por los próximos cinco años. Mi madre biológica, ella regresa al cabo de un año que tenía yo de edad, en noviembre de 1961. Intenta recuperarme. Mi papá le dijo, ¿sabes qué? Es imposible, ya está registrado bajo mi matrimonio. Y pues no, no te lo puedo dar. Ella no toma nada bien esta situación y se quita la vida. Se quita la vida en el Hotel Alfer. Y bueno, mi papá movió cielo, mar y tierra por que no se hiciera mucho escándalo en la prensa y todo esto. ¿Y no se supo? Se supo nada más en una edición de Últimas Noticias de la Tarde. Excelsior. Últimas Noticias de Excelsior. Fue lo último. Lo único, lo último que salió. Una fotografía nada más. Mario Arturo Moreno Ivanova. ¿Te vendieron 10 mil pesos, 10 mil dólares tu mamá? No, fíjate que no fue venta. Mi papá la quiso ayudar. Porque cuando ella me trae aquí a México, era muy joven. Su mamá divorciada, el papá los abandonó, etcétera. Una cuestión así por lo que me platica la señora Jane. Y mi papá la quiso ayudar, ella quería montar un instituto de belleza, un salón de belleza o algo así. Y mi papá le obsequió 10 mil dólares para que lo montara. Y no nada más los 10 mil dólares, le regaló un automóvil, un convertible, un Buick precioso, que me mandaron una fotografía de ella en el automóvil. Y entonces mi papá era muy espléndido, muy humano. Y la quiso ayudar, la quiso mucho, la quiso ayudar. Tengo fotografías del velorio, está él solo, ante el ataúd. En el panteón también tengo, están nada más los que cargan el ataúd. Está su abogado, licenciado Ugalde, y él. Entonces, él, pues, se encargó de todo esto. Pero eso lo supiste ya grande. Cuando tú eras niño, tenías una mamá que tú no sabías si era adoptiva. Era tu mamá, Valentina Ivanova. Así es. ¿Rusa ella? Sí. ¿Se muere cuando tiene seis años de edad de cáncer en los huesos? Correcto. Es dolorosísimo para un niño que la mamá se muera, ¿no, Mario Arturo? Sí, fíjate que yo recuerdo muy poco realmente, como fotografías en mi memoria de mi mamá. La recuerdo enferma con unas muletas para apoyarse, para moverse. Recuerdo ir a Temple, Texas, en alguno de los viajes. Verla ahí en la cama, después en un reposete, en la Casa de Reforma. Y yo estaba en Monterrey. Me dejó de papá en Monterrey con unos compadres de él, que fue gobernador el señor José Vivanco. En su casa me llevó a pasar esa Navidad y Año Nuevo, en lo que mi mamá estaba en el hospital, en Tempo. Fue el 6 de enero, 5 de enero del 66, cuando ella muere, allá en Tempo. Mi papá pasa por mí en Monterrey. Y me acuerdo perfecto que me dijo que mi mamá ya no iba a estar con nosotros porque nos iba a cuidar desde el cielo. Y pues yo no comprendía, como cualquier niño no comprendería mucho, a esa edad la muerte. Pero pues él lo manejó de esa manera, nunca me abandonó, al contrario, nos unimos más que nunca. Me llevaba a todas partes, a todos sus viajes. Y lo que él siempre dijo, dice, mira, si yo hubiera querido volverme a casar o hacerte a un lado, te mando al mejor internado, al mejor instituto y ya que me devuelvan un nombre hecho y derecho con todos los estudios o educación. Pero yo te quise formar junto a mí. Y así lo hizo, él hizo el papel de padre y madre toda su vida. Me acuerdo que en los días de las madres a la escuela iba por su regalo que yo hacía para las mamás. Chulada. Y digo, pues fue un gran padre. Hay crónicas de la época donde insisten en que eras un junior con todo lo consabido que tiene un junior. Que son juniors, pues. Sus papás son ricos. Y sí, a lo mejor porque somos muy envidiosos los que no somos juniors. Pero pensamos que son pesados y son prepotentes y son abusivos. ¿Así eras? No, fíjate que algo que mi papá siempre me marcó mucho. Digo, tenía yo de todo y de sobra, era muy consentido. Del mejor coche o coches, tenía yo un par. ¿Qué coches tenías? Pues del año Mustang, Super B, Caprice, etc. De los que fueran saliendo ahí. No había importados, ¿verdad? ¿En aquella época? No, importados no tenía. Pero los mejores nacionales es lo que siempre compraba para él y para mí. Ropa, relojes, joyas, viajes, todo. O sea, me daba todo lo que yo quisiera. Sí me exigía que terminara yo una carrera que estudiara. Porque si era un intercambio, se puede decir, ok, yo te doy, pero tú también dame. Yo no terminé mi carrera en la Universidad Anáhuac de Administración de Preas Turísticas. No la terminé porque mi papá y su socio, Jack Gelman, Jack sufrió un infarto y un embole al mismo tiempo. Quedó muy mal, muy averiado. Mi papá tomó la decisión, me dijo, ¿sabes qué? Te necesito más aquí que estudiando una carrera donde no va a ser tu futuro. Tu futuro es mi compañía, son las películas, necesito que te adentres más a esto. Fue cuando entré yo a Rioma Films. ¿Qué es la empresa de tu papá? Exacto. Ahí me hicieron socio de la empresa y ya me dediqué a trabajar con él en eso desde los 22, 23 años. Me salgo de universidad, no termino yo hasta cuarto semestre, terminé. Y realmente yo había decidido estudiar eso porque mi papá quería formar una cadena de hoteles que a la mera hora no se hizo. Los que tenía San Miguel de Allende los vendió. Unos que hizo en Acapulco se vendieron en condominios, etc. Entonces no se hizo eso y me dediqué ya más a acompañar a mi papá a todas las negociaciones con Columbia Pictures en Nueva York, a ver los abogados en Los Ángeles, en Nueva York, en Houston y a empaparme de todo ese negocio. ¿Tuviste problemas de adicciones? ¿O tienes? Mira, no, yo sí fui muy relajiente toda mi vida de universitario y de junior como lo planteaste hace rato. Me gustaba mucho la fiesta, tomábamos, ¿a qué te miento? De vez en cuando sí llegué a probar alguna otra sustancia que realmente nunca me hice adicto. ¿Marihuana? Sí. ¿Cocaína? De las dos, pero realmente gracias a Dios nunca caí en esas adicciones y si las probé fue en plan de relajo, de fiesta en Estados Unidos, en fin. ¿No hubo un problema en la discoteca en Acapulco o estoy en un error? Hubo un problema en la discoteca en Acapulco, en el Baby, hace mucho tiempo que ahí se aclararon muchas cosas porque resulta ser que alguien me había regalado una cosa y quería que se la guardara, pero a la mera hora el que salió perdiendo fui yo. Pero en fin, realmente nunca tuve ninguna adicción, sí fui muy relajiente. Me gustaba mucho la fiesta, la parranda, la bebida, la música, discotecas, arriba y para abajo. Había muy buenas discotecas a las que salí en esa época. Y en fin, si tú me pones muy distinto de lo que ahora en esta generación estamos viviendo con los chamacos, no es muy distinto de los juniors que hay ahora, los juniors que a mí me tocó vivir, éramos una palomilla, no muy grande, reducida, pero todos nos conocíamos, todos nos encontramos en las fiestas o en los lugares. ¿A qué edad te quedas por primera vez con Abril del Moral? Yo me caso a los 28 años por primera vez, por primera vez me caso, tengo a mis hijos, a Valentina y a Mario, me divorcio a los dos años, es caso tres casi, y después me junto con Sandra. ¿Y cómo están tus hijos ellos? Los de Abril, pues bien, a Valentina la veo de vez en cuando y en algún evento con su mamá. Mario es el que está muy renuente a verme, no lo culpo. ¿Por qué? Pues mira, a raíz de nuestro divorcio, que fue muy escabroso, el de Abril y yo, pues hubo un distanciamiento de parte de ella, a no quererme dejar ver a mis hijos, se fue a vivir a León. Realmente yo tampoco hice mucho por verlos, por no verla a ella. En fin, surgió ese distanciamiento entre mis hijos y yo. He querido rescatarlo, cada que los veo a Valentina, sí la veo más seguido o en otros eventos, la saludo con mucho cariño, de beso y abrazo, pero también es muy difícil cambiar la impresión que todos esos años la mamá les habló mal las cosas de su papá. Híjoles, es que, ¿sabes qué? Tener una voz aquí que te está, es un infeliz, es un maldito, es un desgraciado, nos dejó por otra, no nos daba dinero, o sea, creas un odio hacia... Sí, por ahí hasta me llegaron a comentar de que un día les dijo, su papá se murió, o sea, no tienen papá. Y pues, unos niños... ¿Y con Mario no has hablado, con tu hijo mayor no has hablado? ¿Hace cuánto? Uy, hace mucho tiempo. De hecho, estábamos en una fiesta el año pasado, y una tercera persona, no quiero decir nombres, pero quiso intervenir como para que nos reuniéramos, ahí mismo en la fiesta y nos saludáramos. Yo le dije, sí, con mucho gusto, Valentina accedió, me dio un abrazo, un beso, fuimos con Mario, estaba en otra mesa, y se paró y se fue, o sea, realmente están... A ver, a ver, la mamá quiere porque nacieron de ella, y es un amor de... Los hombres somos distintos, los hombres amamos porque crecimos, convivimos, nos desvelamos, los ayudamos a estudiar, jugamos fútbol con ellos, pero es tu hijo. Y si está viendo este programa Mario Moreno del Moral, ¿qué le dirías? ¿Hay algo que decirle? Que le invito a que realmente nos sentemos a platicar las cosas, yo las he visto muy distinto desde hace cuatro años para acá. He cambiado mucho mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, de ver mi vida. Me he dado cuenta que cometí muchos errores en el pasado, me he dado cuenta que sí he cambiado mi modo de vida en el sentido de ser... Es que es muy difícil explicarte. Me di cuenta de que antes, en mi manera de proceder y de ver las cosas y de hacerlas, estaba yo mal. O sea, no ganas nada peleando, bronqueándote con la gente, dar la espalda a los problemas, no hablar, quedarte callado, correr. Entonces, cuando tú todo eso lo analizas y dices, bueno, a ver, ¿por qué permití que me pusieran en esta situación en la que estoy ante la gente? Pues por quedarme callado, por nunca defenderme, abrir la boca, por nunca agarrar todo por los cuernos y decir, a ver, señor, está mal. Yo estoy mal, sí estoy mal, porque cometí muchos errores, pero aquí estoy para corregirlos. Y es lo que te digo, yo a mi hijo le diría eso, ¿sabes qué? Lo siento mucho, te quiero pedir perdón, vamos a sentarnos a platicar, tenemos mucho por delante, él mucho más que yo, obviamente, pero cambiar ese modo de ver de él hacia mí. Mario Arturo Moreno, Ivano, ¿cuántos años vivieron Sandra Bernardi y tú juntos? Dices, nos juntamos, ¿no se casaron? Sí, por un principio vivimos tres años juntos y después nos casamos en 1994. ¿Un año después de la muerte de tu papá? Correcto, un año después de la muerte de tu papá. Tuvimos tres hijos, gemelos Marisa y Gabriel y Mario el mayor. Estuvimos 18 años juntos, 18 años, nos separamos hace cuatro y nos divorciamos hace tres. ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? ¿Hay algún motivo? Pues mira, ella, este, bueno, tú sabes todo lo que has dicho de ti, ¿no? Va para acá repetir lo que todos sabemos, que dice ella, ella de ti, que te acusa de alcohólico, de drogadicto, de golpeador, de mal padre, de egoísta, de haber llevado a tus hijos con prostitutas, de ofrecerles cocaína, de... Sí, yo siento que es una persona, está muy herida, está muy herida a raíz de que nos separamos. Tiene mucho coraje. ¿De que tú decides dejarla? Sí. Ok. Sí, yo me salgo definitivamente porque ya era un matrimonio muy tormentoso, ya realmente no existía ni amor ni ni siquiera cariño, yo te lo puedo decir, los últimos siete, ocho años ya realmente era convivir bajo un mismo techo, pero con problemas horribles, con este, el amanecer de una mentada de madre en vez de un buenos días, este, ya aventar cosas, romper cosas, entonces muy agresivo ese matrimonio y lo que estaban viviendo los niños, muy chiquitos. Yo te digo, nosotros empezamos mal en el año 2001, por ahí 2002, es cuando realmente ya se empezaron a enfriar las cosas y cada día más y más y más, se fueron dando, este, más lejano el uno que el otro, hasta que de repente sí yo decidí hacer un cambio radical en mi vida, porque sí tomábamos en exceso. ¿Diario? Casi diario. Sí, yo pues te digo que yo decidí hacer... ¿Los dos? Sí, los dos, los dos, sí, no, en, digo, una comida nos tomamos un litro de tequila y pues obviamente ya para la tarde olvídate de trabajar o de hacer algo, o ya te seguías en la fiesta. Oye, otra cosa de lo que se te ha acusado, que no trabajas, o sea, yo no sé si trabajes, o sea, yo soy tu biógrafo, pero, o sea, cuando se lleva un nivel de vida, pues tiene que tener un ingreso, me supongo yo, ¿trabajas? Mira, muchos años no, todo el tiempo que estuve con Sandra puedes decir que no, no trabajé. O sea, ¿pero qué hacías? ¿Te levantabas? ¿Te desocupabas? No, o sea, te digo yo, ah, no, sí, o sea, era echar la flojera, ver con quién echábamos relajo, con quién nos íbamos a tomar una copa, con quién convivíamos, o a quién invitábamos, ¿no? Y realmente yo, te digo, me arrepiento de muchas cosas porque vendí muchas cosas yo que nunca debía haber vendido. ¿Cómo qué? Pues departamentos, este, en Acapulco que me dejó mi papá, todo eso era... O sea, te fuiste consumiendo tu herencia. Sí, tuve que vender cosas, muchas, ¿me entiendes?, para mantener el relajo de vida que teníamos matrimonial, con la excusa de, a ver, para tal juicio o tal abogado y todo eso. ¿Mario Patricio? Ajá. ¿Por qué nació con labio leporino? ¿Se sabe? ¿Hay algún problema de...? Fíjate que el doctor Ortiz Monasterio, que fue quien operó a los dos, a Valentina y a Mario, Valentina también nació con el mismo problema, y yo le pregunté, le dije, oye, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy preocupado porque es algo mío, algo... Son mis hijos. Son mis hijos, con dos esposas distintas, me dijo, ¿sabes qué? Si es más fácil sacarte dos veces la lotería, que pase esto. Ese es multifactorial, realmente no hay nada genético, tú no tienes nada que lo provoque, no hay una explicación realmente científica o por qué sucede esto en dos casos muy similares de la misma persona con dos familias distintas o con dos mujeres. Gabriel, sí me dijeron la razón. Gabriel es el chiquito... Que tiene la afección al corazón. Que tiene la mitad del corazón, entiendo. Nació con la mitad del corazón, por así decirlo, un ventrículo no se le desarrolló, pero el pediatra, el cardiólogo pediatra, me explicó que muchas veces en gemelos suceden, no precisamente en el corazón, pero en muchas partes del cuerpo, puede ser el riñón, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, muchos otros órganos no se llegan a desarrollar en tanto un gemelo o el otro, precisamente por desarrollo de la célula o como se diga, no sé mucho de su medicina. Pero esa fue la explicación que me dio para Gabriel. Gabriel tuvo cuatro operaciones de corazón abierto desde el día dos de su nacimiento, lo llevé a Boston, al Children's Hospital, de ahí lo tuvimos que llevar a Suiza para las operaciones posteriores, porque el doctor quien lo operó se fue a radicar a Suiza. Y entonces allá lo operaron, las dos últimas. Voy a una pausa comercial. Regreso con la muerte de Mario Moreno Cantinflas. Una desgracia para el ambiente artístico, la comedia del mundo, para México, pero más para ti, era tu papá, también regreso para preguntarle si ya dejó de querer a Gabriel, también regreso para preguntarle si llevaba a sus hijos con prostitutas. ¿Eres el monstruo que dicen que eres, como padre? Pues no. O sea, yo no sé qué pueda pasar cuando llegue el despertar sexual de mis hijos. Yo no sé si los voy a llevar con una sexo seriedad, yo creo que no. Pero cada quien educa a sus hijos como quiere, en ese. ¿Tú les drogabas a tus hijos? ¿Les dabas cocaína? No, para nada. Porque hay declaraciones de Mario Patricio, de eso, ¿no? Sí. Hay declaraciones de Mario, después te voy a decir por qué las hizo, quién lo aconsejó. Y la verdad es esta. Cuando Mario me pide por primera vez tener la inquietud de estar con una mujer, yo lo llevo con su padrino, que tenía una cadena de lugares de table y cosas. De chicas buena onda. De chicas buena onda. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahí te lo encargo al chamaco, ya está en edad de algo. Lo llevé al lugar, más nunca lo incité ni nada, se lo encargué y yo me salí. Tampoco era mi papel de estar compartiendo, ¿me entiendes? Con él, su momento íntimo, no íntimo, como le quieras llamar, este, o que estuvieran ahí en el lugar. O su debut. O su debut, como le quieran llamar. O como sea. Entonces lo encarga a su padrino. Y ya, eso fue el gran escándalo, ¿no? De que yo lo llevé con su padrino y de ahí se agarraron. Pero bueno, respecto a que si yo le daba drogas, ahora a raíz de su suicidio. ¿Fue suicidio? Fue suicidio. ¿No fue una venganza de cuentas pendientes tuyas? No. Yo fui a la fiscalía a recoger el expediente, que me avisaron que ya la Corte Superiora o la... ¿La Suprema Corte de Justicia? No, la Suprema no, el que está más arriba de la fiscalía en el Estado de México. Y habían tomado la decisión de cerrar el caso porque no había más nada que estudiar. Entonces, con el reporte que se pasó de la fiscalía, que lo analizaron los superiores, lo regresaron y nos dieron tres días para inconformarnos, no tanto la mamá o yo. Yo fui a recoger el expediente, pregunté en el Ministerio Público y ahí en la fiscalía que si ella había acudido durante ese tiempo a pedir algo. nunca se apareció, nunca fue a la fiscalía, ni un telefonazo, nada. Dentro de los documentos que me entregan en la fiscalía, hay un cuaderno que Mario llevaba de puño y letra en su grupo de alcohólicos y de... ¿Narcóticos anónimos? Narcóticos anónimos. Ahí él te describe muchas cosas que yo tampoco sabía, que sí me sorprendieron. ¿Cómo qué? De las drogas me dice quién fue la primera vez que le dio la sustancia cocaína, en dónde, te detalla muy bien. ¿Quién fue? Fue una mujer, una mujer, una prostituta, me dice también o nos dice a todos en el cuaderno quién le dio tachas, quién le dio aprobar. ¿Es el cuaderno? Sí. ¿Me lo permiten ver, por favor? Gracias. Este es un cuaderno, en donde a todos en el grupo, cada uno lleva un cuaderno. Y aquí hay muchos pasajes de él, que esto realmente no quisiera hacerlo público. No, no, es algo privado. Es algo privado sobre todo de mi hijo. De tu hijo que en paz descanse ya. Así es, yo nada más quiero... ¿Cómo testimonio queda? Enseñar esto, que sí es un testimonio real, a donde él, tristemente, pues, dice todo, ¿no?, cómo sucede. ¿No fuiste tú? No fui yo, no fui yo y... Tú nunca te dopaste con él, pues. No. Y está aquí Marisa. Hola, ¿qué tal? Marisa Moreno, Bernart. Sí. ¿Cuántos años tienes, Marisa? Buenas noches. Buenas noches, tengo 19 años. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando. ¿Qué estudias? Prepa. ¿En qué colegio? Estoy abierta, estoy a punto de salir. ¿Y cómo vas a la escuela? Bien, todo bien, muchas gracias. ¿No debes materias ahorita, todo? ¿O normal, así como... No, normal. ...extraordinario, de vez en cuando y... Pues sí, o sea, no soy una nerd, pero a él le estoy echando ganas a la escuela. Qué bueno, felicidades. ¿Cómo era tu relación con... Con Mario Patricio? Ah, y era muy, muy bonito. Tu hermano mayor en paz descanse. Gracias. Pues era una relación muy, muy padre, la verdad. Era una relación de amigos. Este... Nos contó... Bien lo decía mi papá, nos tapábamos todo. O sea, hacía una travesura y llegaba, y por favor, cuídame. Este... Nos peleábamos como todos los hermanos. Y pues, nada más, una relación... ¿Y con Gabriel, con tu gemelo? Igual, igual. O sea, bueno, él es diferente. O sea, lo han visto físicamente. Entonces, no, es lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo 19 años y salía más con mi hermano, con Mario, que sea más grande y así. Pero con Gabriel tengo una relación muy bien, muy... Muy... O sea, muy con respeto y así. Pero no son tan amigos. No, sí, sí, sí. O sea, nos hablamos todas las semanas de cómo está, cómo estoy. Pero, o sea, no nos vemos todos los días. Pero sí hablamos. Estuvieron juntos en un mismo vientre. Dos bolsas. Lo que supone que compartían cuarto. Sí. Y demás. Él tiene... ¿Qué problemas tiene tu hermano, sabes? Él nació con la mitad del corazón. La verdad, no te lo sé decir como doctor. Este, nació con la mitad del corazón. Y tiene problemas también, este... Bueno, o sea, que esté mal del corazón, pues... De adicciones, ¿no? ¿O no tiene problemas de adicciones él? Pues yo no soy... Yo no soy una persona que pueda decir que mi hermano tiene un problema de adicción. Porque cada quien dice que tiene problemas de adicción, ¿no? O sea, cada quien... Yo no puedo decir que... No sé, tal es adicto, ¿no? Porque... Porque no lo puedo decir yo. ¿Tiene problemas? Sí, Gabriel tiene problemas. De hecho, fíjate que... En Navidad comimos, Marisa, Gabriel y yo. Y me sorprendió una respuesta de Gabriel. Porque me mandaron unas fotografías, unas personas con las que lo tengo ahí medio vigilado en el pueblito famoso donde me gusta vivir. Y me mandaron unas fotografías de, pues, él en el suelo, ahí pintarrajeado y muy mal, muy mal estado. Muy doloroso, ¿no? Para ti como papá. Sí. Y ese día en la comida, este... Le estaba estrenando una camisa que le regalé. Yo era muy guapo. Le digo, a ver, deja tomarte una foto. Te la tomo con el iPad. Y ahí tenía la otra fotografía. Le dije, a ver, primero, ¿cuál prefieres? Ve cómo te ves ahorita, limpiecito, bonito, bien bañado y todo. Y ve este, hermano, lo que pasó. Pues, francamente, prefiero el otro. Para mí, Gustavo, fue una respuesta que me movió el piso. Dije, Gabriel, o sea, me tienes que estar vacilando. No puede ser que tú me respondas de que prefieres ver este charrapastroso ahí pintarrajeado en la calle y tirado en el piso. Eso es lo que quiero. A mi sorpresa, y a la de su hermana, porque también le dijo, Gabriel, estás loco. ¿Cómo vas a preferir ese tipo de vida? Pues, es el tipo de vida que yo quiero. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Él, ya es mayor de edad, tiene 19 años, igual que su hermana gemela. No es la primera vez que he intentado, tanto yo como ella, de sacarlo adelante, de irlo a rescatar al pueblito, de irlo a rescatar al otro, de irlo a rescatar acá, de meterlo a una clínica, de meterlo a una quinta, de meterlo a un anexo, incluso. ¿Te duele mucho hacer ese tipo de cosas? Es tu hijo. Es mi hijo. Marisa, la acompañó al anexo, le llevó ropa al anexo, siete, ocho, nueve, diez veces le he vuelto a comprar todo, desde ropa interior, zapatos, pantalones, ¿por qué? Porque todo lo deja, de donde fuera. Cuando me dijo esto, le dije, Gabriel, de veras es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Yo me fui de México, pasó año nuevo con su hermana, él le traía unas cosas. Y cuando regreso, le digo a Marisa, le digo, oye, ¿y Gabriel, dónde está? No, pues otra vez anda en el pueblito. Nos juntamos y le dije, ¿qué hacemos con tu hermano? Y él sabiamente me dijo, es que ¿qué podemos hacer? Él no quiere. Cuando una persona no quiere que le ayudes o no se siente bien en el nivel de vida que tú le quieres dar porque está a gusto en otro, el convencerlo es muy difícil, Gustavo. Yo nunca me voy a cansar de tratar, pero sí voy a esperar a que también él me lo pida, a que él se dé cuenta. ¿A que él toque un fondo? Tengo miedo de eso, de decir que toque un fondo, porque hay gentes que no tocan fondo hasta la muerte. Y ya lo viví con uno de mis hijos, sería algo devastador para mí vivir otra experiencia con Gabriel de esa índole. Pero, ¿cómo te puedo decir y cómo le puedo decir a todos que no esté en mis manos? Yo ya he hecho hasta lo imposible porque Gabriel entienda, porque Gabriel cambia en eso. Lo sacas, se vuelve a salir. O sea, es lo que él quiere vivir ahorita. Entonces te digo, voy a tomar acciones legales en su contra, tendría yo que hacer un juicio, no sé cómo se llama, de interdicción o algo así, para poder tomar decisiones delante de él. Sobre su voluntad. Sobre su voluntad. Y qué voy a hacer, lo voy a meter a un psiquiátrico, lo voy a meter a una clínica. Las clínicas no te permiten más de 28 días de adicciones.